El primer texto que leí de Clio Mendoza me sorprendió muchísimo. No la conocía como poeta ni como autora en general. Y cuando llegó su segundo texto, hice lo mismo que hice con el primero, que fue tratar de encontrarle algún clima especial detrás de las palabras. Y elegí Schumann. Así que, aquí vamos. ¡Gracias!